Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido muy bien. Como ven, yo me acabo de levantar y estoy esperando a mi hermana porque dijo que iba a venir para desayunar juntas. Este... pero no ha llegado. Este... y la estoy esperando ya que todavía no recojo. Bueno, ya que terminemos de desayunar, ya me voy a poner a hacer algo, ¿eh? Pero bueno, no los había saludado ayer, no sé, todo el día se nos fue. Fuimos a desayunar, luego fuimos con mis papás, fuimos a hacer unas comprillas y así. Y entre una cosa y otra y jamás, o sea, nos acordamos de saludar. Por eso estuvimos saludando hasta hoy, hoy ya es lunes. Y pues bueno, a ver qué más surge al ratito. ¡Gracias! 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 Y bueno, pues ya tiene un rato que terminé, ya vieron. Este, y ahorita me ando alistando porque ya me llega Luis y quedamos de ir a comer. Pero, antes de comer, de ir a comer, me va a llevar, bueno, le dije, ¿verdad? Que me llevara. Quiero que me lleve. Bueno, ya habíamos quedado Luis y yo. Que, ah, voy a ir con una nutrióloga, donde iba ya hace unos años. Este, porque pues sí, quiero, oh, quiero, pues, cuidarme, ¿no? Este, como pueden ver, pues, yo creo que ya lo han notado. Bueno, pues siempre he sido así como, bienita, gorda. Este, pero, siento que de un tiempo acá me he excedido. Y, la semana pasada, este, traté de ponerme yo sola, con una dieta y así, ¿no? Pero, siento que como que no era la, la ideal para mí, pues, por muchas cosas, ¿no? O sea, no sé. Pero, el punto es que siento que no era la, la adecuada para mí, ¿no? Pero, entonces, yo desde la semana pasada ya quería ir con ella, con esa nutrióloga, que ya había ido yo antes, hace ya algunos años, muchos años. Pero, este, como unos, ¿qué será? Como unos cinco años, yo creo, que había ido con ella y, pues, sí, sí me gustó el resultado, ¿no? Pero, pues, ya ven que uno, pues, te empiezas a dejar y así, ¿no? Entonces, pues, bueno, llegué hasta donde estoy ahorita. Y, no sé, siento que estoy en un punto donde no puedo, o sea, yo sola no, no he podido. Pero, a ver si quiero acomodarnos en algún lugar. Y, bueno, déjenme idear algo. Uh, este, y, no puedo. Entonces, pues, como les digo, siento que yo sola no puedo. Y, por eso le dije a Luis desde la semana pasada que sí me llevaba, ¿no? Pero, pues, bueno, él tenía algunas cosas que hacer y así. El chiste es que, pues, llegó tarde y yo también así como que la desidia y el nervio y el, no sé, como que no sé si uno la idea como de, pues, dejar los vicios. Porque, pues, quieras o no, o sea, el comer efectivamente, pues, se te hace un mal vicio, ¿no? Este, también yo así como que decía, hoy, ¿no? No sé, como que yo solo busco las trabas así como para no ir, ¿verdad? Pero dije, no, ya, ya estuvo bueno. Ya no quiero ponerme, pues, otra, otro pretexto más, ¿no? Para no ir. Así es de que ya habíamos, ya quedamos, pues, desde la semana pasada. Yo les dije, no, mejor sigo yo con esta dieta que tengo y a ver qué, ¿no? Pero ya vi que no, no voy a poder, bueno, sola no. Yo creo que ahorita necesito primero, pues, sí, como un apoyo de una persona, pues, especializada. En este caso, pues, la nutrióloga esta. Este, pues, para ya después ya yo sola, ¿no? Otra vez como, pues, a volver a acostumbrarte, ¿no? Porque, pues, como muchas veces lo vieron, o sea, estamos súper mal, ¿no? Mal organizados en cuestión a la comida. Bueno, o sea, son muy muchos de comer a la calle. Entonces, pues, ya dijimos, ¿no? Entonces, vamos a ir, ahorita que llegue Luis, vamos a ir primero ahí con ella y ya después, pues, a mi última comida, chatarra, queremos ir. Y, pues, ya, yo les platico a ver qué, si fui o no fui o qué pasó, ¿eh? Y, bueno, pues, ya estoy lista, ya viene aquí Luis, ya vamos para allá con la nutrióloga. Y, ¿cómo te sientas? Bien, bien, bien. Digo, la dieta que ella va a hacer, yo también la voy a hacer. Sí, porque voy a hacer para los dos. Les decía que esta semana pasada empezamos con una, ¿verdad? Y, bueno, la verdad, sí nos sentimos a gusto, creo tú también, ¿no? Sí. Bueno, este, pero les decía que como que no es la ideal para mí porque yo siento que, pues, no... De hecho, es como mucha comida. Sí, tenía muchísimo pan, mucho pan, ¿verdad? Todos los días desayunaba un sandwich. Luego, para la comida era o dos tortillas o cuatro tostadas deshidratadas o diez galletas habaneras o sigue siendo pan. Luego, en la noche eran dos quesadillas o cereal o así, pues... Y, bueno, a lo mejor vamos a ir con la nutrióloga para que le diga bien qué onda. Sí. Y, a este, pues, a lo mejor es más efectiva, ¿no? Sí. Y, pues, vamos a seguir dándonos un poquito a la semana. Pero, pues, ya no es lo mismo que, por ejemplo, de toda la semana cuatro días comíamos cosas que... No, ¿verdad? En la calle. Ajá. Sí, más bien así cosas de la calle, pues. Sí, nos vamos a aportar bien. Y, bueno, amigos, pues, ya llegamos. Bueno, ya estoy aquí afuera del consultorio de la nutrióloga. Laura ya se metió. Va a preguntar apenas a ver si es con cita o si tiene tiempo de, pues, ahora sí, de atenderla. Ella ya había venido aquí hace algunos años. Yo la traje, de hecho, ya veníamos aquí. Y, pues, nada. Aquí la voy a esperar mientras. Mientras ella está allá. A mí no me gusta mucho. Y yo voy a comerme mientras una mandarina. Y, pues, nada. Platicarles que... Pues, yo ya tenía tiempo que no salía casi en los blogs o en los videos. Pues, por trabajo, ¿no? He tenido muchísimo trabajo últimamente. Y eso me ha mantenido, pues, bien ocupado. Entonces, este... Pues, ya. Queremos retomar otra vez. Bueno, quiero volver a salir más otra vez ahí con ella en los blogs. Platicarles, que nos vean. Porque, pues, nada más nos ven o a mí me ven muy poco. Solo cuando vamos a comer o algo así, ¿no? Pero, pues, ahora con esta etapa en la que vamos a estar un poco a dieta. Bueno, queremos bajarle. Entonces, este... Pues, a lo mejor sí nos van a seguir viendo que seguimos comiendo. Pero ya algo más sano. Ah. Y, pues, nada. Aquí voy a esperar a que regrese Laura. Que salga de su cita con la nutrióloga. Y, pues, ya llegamos. Vamos a ir a... A comer nuestra última cena. Ah. Bueno, la última cena después de la dieta, ¿verdad? Sí. Vamos a intentar estar ahí. Bueno, antes de empezar la mate. Ahí sí. Y vamos a ir a comer de aquel lado. Ajá. Pues, ya estamos aquí. Ya vamos a comer. Ya Laura se está preparando sus papas a la francesa. Yo me la voy a comer así. 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 Al natural. Bueno, la hamburguesa de Laura. ¿Vamos a pársela? Mmm. Yo pedí la... Barbecue. Y yo pedí la... Double Western Bacon. Double Western Bacon. ¡Ay! ¡Ay! Tapir. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? đấyz ¯ Deliciosa, ¿eh? Se ve deliciosa. Laileriza toma r À Work Y la vera посмотрé dice así. Es rojo y alobra sexy. Gracias por ver el video. 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 Ya tenemos video de esos dos lugares. Ya son de hace como un año la última vez que hemos ido. Y están muy ricos y pues está agradable. Si vienen por acá a Jalisco, bueno. Si quieren conocer ahí el lago de Chapala, Jipi, San Juan Cozalá, Jocotepec. Les recomendamos ahí cerca de Jocotepec esos dos lugares para que coman o desayunen. Está muy rico, ¿verdad? Muy rico y precios accesibles y a gusto. Ajá, está muy a gusto el lugar. Y este, pues nada. Era eso lo que les queríamos platicar. Bueno, contar y mandarles saludos. Y aquí anda el Quique, de enfadosín, de chiqueadillo. Según me muerde pero no me aprieta. Si, nomás agarra. No, o sea, no, ni cierra bien la boca. Está bien gordito, ¿ya lo vieron? Está bien panzoncín. Como sus papis. También lo vamos a poner así. Como sus papis. ¿Vean a ver, Quique? Buenos días. Ay, disculpen mis grañas de probar. Ah, miren, acá está. Ya estoy lavando. Y acá está Bunny. Ella es Bunny. Ay, qué bonita. Ella es Bunny. No la conocí. No la conocí. No la conocí. No la conocí. Nada más que, ah, ahorita en un ratito más. Bueno, yo ahorita me la voy a llevar para afuera. Woo, tiene sucio. Este... para que le dé el solecito porque aquí no ve el sol casi más que del lado de acá, pero ya está de este lado y se siente bien frío aquí entonces en la mañana ya cuando sale el solecito la sacamos allá a la cochera y la noche la metemos y la tapamos para que no le dé frío vean como se infla siento yo que es porque tiene frío y ahora está muy seria no sé por qué pero ella es buena ya está ahí le tapamos arriba para que no le dé todo el sol así de lleno que le dé un poquito de sombrita y se acuerdan del arbolito ya tiene unas naranjitas ahí está la buba está bien lleno ya nada más falta que crezcan pero todo todo tiene tiene naranjitas y ande el quique también y buba en el solecito y bueno pues ya aquí vamos a terminar el vlog de esta semana espero que les haya gustado muchas gracias por acompañarnos una vez más y pues bueno nos vemos en el siguiente vlog o en el siguiente video este quédense mucho que tengan una excelente semana y nos vemos hasta la próxima bye 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 a